como están amigos pescadores bueno en este blog que vamos a hacer una excelente pesca de tiburones al paro querandí ubicado al sur de villa gesel se accede por la arenera galati y bueno agradecemos este material a fernando de punto tiburón quien está realizando ya desde hace tiempo este tipo de pesca bueno una pesca espectacular una sensación de pesca impresionante de no poder frenar estos tremendos tiburones bueno ahí fernando cuenta con todo lo necesario arman un campamento gasebo bueno él brinda el servicio de la pesca completa digamos meten las líneas en el mar unos 200 300 metros ya sea con kayak o con moto de agua van a ver en imágenes que bueno se usa un grampín que eso hace que la línea quede bien anclada luego mediante un fusible cuando uno tiene el pique se corta pierden el grampín y queda la línea directa con el pescador también lo van a ver que las posacañas son bien altos para mantener la caña bien arriba y clavarla bien en el fondo de la arena porque realmente los piques son muy violentos y bueno después toda adrenalina la verdad una pesca sensacional van a escuchar la chicharra del riesgo que suena impresionante la verdad si alguna vez pueden hacerse este tipo de pesca realmente vale la pena bueno lo vamos a dejar en pantalla el teléfono de fernando para comunicarse el servicio es completo tienen traslado tienen bueno hasta la comida bueno equipos y el asesoramiento y el conocimiento para dar con estos trofeos no en cuanto a la carnada bueno como siempre cabeza de lisa en el aparejo digamos en la brazolada ellos colocan una o dos bollas bastante grandes de color negro eso hace que la carnada no se fonde por completo y se ensucia con la arena la mantiene un poco elevada y de esa manera está como más fresca y no tan tan sucia digamos bueno han pescado hermosos bacotas como van a ver en imágenes en fotos bacotas entre 70 80 kilos también se está dando el cazón una especie que también se arrima en esta época y por supuesto la chance también de algún escalandrún siempre está latente así que esperamos que les guste las imágenes las imágenes ¡Gracias! ¡Vamos! Allá va Santino Bueno, acá tiramos el grampín Se va el grampín al agua Y ahí se va la lisa Dale, disfrutalo vos bien No le aflojes que cabece Eso, eso, eso Vamos, Mati, vacota, vamos Disfrutalo, disfrutalo que esa corrida no la ves todavía Vamos, Mati Mirá, mirá, mirá Es bueno ¿Qué dije yo? ¿Qué me iba a poner? ¿Qué me iba a poner? ¡Vamos! ¡Vamos! Me pongo hasta y pica, dije Camil, buscá el paraguas, buscá el paraguas No le aflojes la punta de la caña Tremendo vacota, recién nos cortó uno Vamos, Mati A ver si lo sacamos ese, hermano A ver si lo sacamos ese, hermano Ahora que está el hilo del otro Lucas Ahí arriba está el hilo Lucas A ver con la cola Mati Mati está por abajo Bien, 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 bien Papá, mirá, 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 mirá No me va a tirar el teléfono Pará, boludo, me va a tirar el teléfono ¿Qué pasas? ¿Qué pasas y cuchem? ¡Gracias por abajo! ¿Qué pasas y cuchem? No me va a dar a mirada Yo le estoy ainta para atrás para atrás Este me va a darme Es muy blando ¿No? Ahí te estoy filmando amigo Para mis compañeros de pesca El Pollo, Marcelo Río Miguelito Morena, Gustavito La Virgen La verdad que se me cumplió un sueño hermoso Con esta gente, un espectáculo Y bueno, Fabio y Pacheco Los trajo junto a Lucas Y bueno, la verdad Una emoción impresionante Tuvimos una hora y media casi para sacar este bicho Tira y pelea Que da calambre, descansa los brazos Los peleamos 3, 4 personas Vamos amigo Vamos Mati Se va Vamos Pasame el teléfono que lo firmo Estoy filmando acá Dale Dale Se va amigo Si amigo, me estoy metiendo Pará Vamos Se fue Vamos muchachos Vamos Gracias por ver el video.